Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar los sorprendentes beneficios de una de las frutas tropicales más populares, la piña. No solo es deliciosa, sino que también tiene muchos beneficios para tu salud. Quédate con nosotros para descubrir los 6 principales beneficios de la piña. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre salud y bienestar. Beneficio 1. Refuerza el sistema inmunológico. La piña es una excelente fuente de vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Consumir piña regularmente puede ayudarte a prevenir resfriados y otras infecciones. Beneficio 2. Promueve la digestión. La piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión. Además, su alto contenido de fibra ayuda a mantener un sistema digestivo saludable. Beneficio 3. Propiedades antiinflamatorias. La bromelina también tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando dolores y molestias relacionadas con la inflamación crónica. Beneficio 4. Apoya la salud ocular. El consumo regular de piña puede ser beneficioso para tus ojos. La fruta contiene betacaroteno y vitamina A, ambos esenciales para mantener una buena visión y prevenir enfermedades oculares. Beneficio 5. Mejora la circulación. El potasio presente en la piña ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Este mineral esencial mantiene el equilibrio de líquidos en el cuerpo y regula la presión arterial, beneficiando la salud cardiovascular. Beneficio 6. Acelera la recuperación post ejercicio. La bromelina y otros nutrientes en la piña pueden ayudar a reducir el dolor muscular y acelerarla. Recuperación después de un entrenamiento intenso. Esto la convierte en una excelente opción para los deportistas. Y esos son los 6 increíbles beneficios de la piña para tu salud. Incluir esta fruta en tu dieta puede ofrecerte muchas ventajas, desde mejorar tu digestión hasta fortalecer tu sistema inmunológico. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre salud. Gracias por vernos y hasta la próxima.